Estuvo de corazón con nosotros, que gusto me da, los que se quedaron al final, bueno escucharon un poquito del corazón de Sonido Cóndor, de esos números que bueno ya no se acostumbra a tocar Y hoy les dedico algo que estrenamos ese día, no se si se acuerden, el tema se llama Si No Me Quieres Pues Vete Si No Me Quieres Pues Vete Esa noche que dormiste entre mis brazos, esa noche que dormiste entre mis brazos, que me ha causado Que tú a mí no me querías Vamos a ver ese tema para mi chamaco el Archie Que extraño Y toda su trompa Es que siempre me decías que me amabas, que sin mí tu vida no valía nada Esa saludo para el Come Niños Estuvo de los dos Y para el Tuicio del Peñón de los Baños Y el Sonido Fascinación Que significaba Esas puertas donde hablabas del futuro Me alegra Vámonos para Coño y Elizabeth para Jacqueline Temerario Para Marcos y Alejandra Todos y acá Los seguidores más pequeños del Hijo del Pueblo Luis Ángel y Laurita Todo fue una mentira Si no me quieres pues vete Y con mi amor ya no juegues Ya que tu falda de amor Vamos a ver ese tema para Y jugar conmigo Para Tilo Ibrides, para Los Cacayos Después vete Barrio Conis en la brecha Ya no juegues Yo te aseguro que no te trabas Otro amor como el que te he dado yo Ahí está para la muñequita del Marcel Para Club Colombia Salsera Para el S Perrote Ya devuélveme mi carro perrote Para el Perrote Y toda la banda de la Martín Carrera Aléjate mujer Todas las promesas de amor que hiciste Eran Vamos para DJ Insetos No me querías No me quieren más Y son buenas doñitas De mujer De una cosa estoy seguro Ay Navarro A muchos tú tendrás Pero como yo ninguno No me quieren más Ya no te quiero más De mujer Vamos a verla Vete si tú quieres de mi vera Pero si te vas Nunca vuelvas Oye nena Oye nena Oye nena Oye nena Oye nena Ya no te quiero ver Para Rubén y Diana Hacemos yendo ahora Para Mero San Juan de Aragón Ay güey Ya le están quemando Los pies a Guautemo Córtenle las uñas No manchen Oye que sabor Venga Vamos a saludar Con ese tema Quique y el Roger Para el No Kiko La banda de Casita Para el No Kiko Con su amigo como No me quieres más Alejante Échale Si no me quieres corazón Alejante de mi lado Que yo encontraré otro amor No me quieres Ya no te quiero Alejante Vámonos para el rago de la sede Si amor que hiciste Era mentira Porque tú no me querías No me quieres más Alejante Mujer De una cosa estoy seguro A muchos tú tendrás Pero como yo Ninguno No me quieres Para toda banda de la campense Aragón Mujer Si amor que hiciste Tanta Si tú quieres Para Melvin Para el Orejón Para Moncho Martín Y el topo Para toda banda de Cautepégui Y el famosísimo Cuino ¿Dónde andas pinche cuino? Mujer